Yo, yo, todo el mundo sabe, mi gente que es un muereco frustrado El héroe me fue bajo, el nunca más ha marchado Todo el mundo sabe bajo, que lo sabe hasta el jurado Que esto fuera, que lo le das a todas, que nunca fuera sonado De paná, que hoy me toca contra este niño Tú eres rolo de gafo, yo tienes un patrocinio Yo te sigo matando a ti, es que todo el mundo a un niño Le servimos nuestros signos, así no tengo patrocinio De paná, que yo sigo siendo un parlante Tú eres un gafo, tú no tienes un expresante Te voy a explicar a ti, dentro de los tiempos de antes Que tú estás viviendo, te levantas una cama de invigrante De paná, que nos iban asando música mutana Que digan, enano Responde, zoomer Ya, 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 ya. Cómo se nota que mis videos han pillado Cómo que por actual, hermano, no hubiese soldado Con lo que me ha dicho, lo único que te he besado Es que eres un papío, el tío, y me dice que enano, chao El mío, tú te llamas Kayser Ahorita se están matando Sumer el Kayser Tú te disuelves, siempre compa y al casete Dime, gana, en mi terror va pa' arriba Como un Kayser Tú eres bueno, como un anterior Kayser No vine, pero vine en un corte, hermano Pa' que la alucine Tú no sirves para cambiar mejor que cine Salte del equipo y de gente, no seas productor de cine Haz otra cosa, una que otra profesión No voy a decir más tu nombre No mereces la mención Si hablo claro, tú eres bueno en la competición Y si te pusieron, a lo mejor era por diversión Y si no pasa nada Prosigue soccer Mira, mira Bueno Victoria, yo no soy el que descarga Kayser, pa' que hay que más cerca y no se me aparta No tienes patrocinio, rompiente me trae una carta Y dije, no, que se ven, hijo, vive de bien, me hace falta Tú eres un tonto, el mío, eres un panaprope Tú crees que te voy a poner con los botes No, menor, con esa vaina no es leita Dile, mamá, soy un ser humano Y yo, mi hermano se acepta Dale, a otra vez, la cambia belleza viscera Tú a mí no me ganas en la música rapera Yo te llamo a ti para que te metas riquera Si estás haciendo el ridículo, mejor te vayas a veras Te paso, te voy a dar unas monjetas No creo que hice en cuenta Porque si viera, yo creo que no te quede No la pena, venga aquí La prueba te va a poner en la rueda No hay nada Te hablo claro, tú también Si yo esto, yo tengo uno No, el mío, ya sube la ascien Y no deja limbo aquí, te va a parar Y no huiré así ¡Y por qué es qué hice? Agua 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 Agua, yo, 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 yo Tío, 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 tío Todo el mío sabe Que eres como una cultura rapera La plaza soy con la chua Lo deja de hasta la cama Todo el mundo sabe, mi arte Que te awe tu ej". En honor a tu tía que me la regaló tu hermana, de pana, que yo lanzo música que rato, con un puto solo que te he conocido por mirar, una batalla de hermano que yo puse a observar, que a ti te cogió una tabela a quien primar, de pana, que esto tu anda, mi gente, ya que para otro estado, yo siempre me he desplazado, que te crees que me va a ganar, con el estilo de bruja, con los pantalones tuki y el paso el culo apretado, no, papá, es que esto se va a usar y saca, de pana, que rabia, no, en esto no es un arte, yo voy a explicar por qué, yo vengo en el carácter, que nada de tu cubo como me parece un tomate, de pana. ¡Ale, pues, abre, pues, madre López! Pareciera que hubiera aquí como 10 personas nada más. ¿Qué quieren? Pero todo, cumplí, para que campeale a Fraud. ¿Qué explica? Todo, para que campeale a Fraud. ¡Tú amper! ¡Apela! Super, super. ¡Faja, super! ¡No, esto no es tu mamás! ¡Tú amper! ¡No, esto no es tu mamás!